¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Moni, bienvenidos a un nuevo video para este canal. Pues, ¿por qué estoy tan despeinada? Se preguntarán. O no. Pero, quiero intentar, no sé si ven estas trencitas que tengo aquí, hoy quiero experimentar y desde hace mucho tiempo tengo ganas de hacer esto con mi cabello, así que voy a intentar hacerme trenza hacia africana con todo mi cabello. A ver, pues, si me sale y cómo se ve. Me va a tardar un buen rato porque tengo mucho cabello. Voy a mostrar un poco el proceso, no tanto porque me va a tardar horas, yo lo sé. Y les voy mostrando cómo se va viendo. Yo creo que primero voy a separarme el cabello en muchos pedazos. Voy a empezar de atrás hacia adelante y ahí les voy mostrando. Pues, ya estoy aquí en mi baño, que la dividí a la mitad del cabello. Y hice, o sea, pues, aquí no lo tengo. Me voy a empezar a hacer las trenzas aquí. Voy a separar purgajitos así, minis, y empezar a hacer trenza, 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 trenza. Y... Empecé a ver qué pasa. Pues, este es mi pequeño avance. Hay varios pelitos que... Varios pelitos me quedaron afuera porque está bien difícil, la neta, hacer trencitas en espaldas así todo el rato. Pero, pues, ahí vamos. Ahorita vemos cómo continúa la cosa. Ah, conseguí liguitas. Conseguí liguitas porque iba a estar bien difícil estar sellando una por una en agua hirviendo. Según yo, al final solo se meten. Pero si las dejaba así nada más, se deshacían como la mitad. Entonces, no sé si me voy a dejar las liguitas o intenté hervirlas a ver si se sella. Y este es otro pequeñísimo avance de mis trenzas. Yo sé que están un poco disparejas o no sé, los gajitos la verdad. La verdad es muy difícil hacer las trenzas. Y no verlas. O sea, difícil me refiero a la posición. No sabes ni de dónde estás agarrando. Pero ya yo creo que les enseño ahorita cómo queda el último. Lo último. Y a ver si las pueden sellar con agua caliente. Por lo general, la gente que se hace eso se pone extensiones y van a que se las hagan a un lugar. Pero yo vi fotos de cómo se veía con cabello corto y se me hizo padre. Así que... Otro avance. Este fue mi resultado final. La neta. La neta sí me siento... O sea, sí me gusta cómo se ve. Pero estoy súper consciente de que me quedaron un buen de huecos así enormes. Porque pues la neta obviamente sí tienes que estar viendo como... Qué gajitos... O sea, como que separando gajitos proporcionalmente para que no te quede tan así. O sea, por ejemplo aquí, pues no hay nada un poco de esto. Pero la neta sí me gusta. Sí me gusta cómo me veo. Ahí está. Ahí está. Está cagado y la neta me gusta cómo me veo. Tal vez luego lo intente, pero ya con extensiones no, pero ya que me crezca el cabello. Me tardé. O sea, llevo desde las 4 de la tarde haciendo esto y ya son las 9, 10. Así que me tardé mucho porque tengo mucho, 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 mucho cabello. Así. Se ve súper padre. Bueno, a mí me gusta. Se ve cagado. Eso es todo por este pequeño video. Solo era un experimento. Quería ver qué tal funcionaba este show. La verdad, yo me quedé contenta porque sí me gustó. Me estoy viendo mucho en el espejo porque... Hay que ver. Denle like. Suscríbanse al canal si les gusta esto. De experimentar cosas nuevas. A mí me gustó mucho. Pues me entretuve todo el día, eso sí. Nos vemos en otro video. Bye.